A un año del fatal incendio de la Torre Grenfell, que costó la vida a 72 personas, la investigación oficial comenzó este lunes en Londres. Con un homenaje a las víctimas, familiares y amigos reiteraron su exigencia de justicia a las autoridades británicas. En medio de lágrimas y ofrendas, los nombres de todas las víctimas mortales fueron leídos este día en un hotel de la capital. El juez retirado, Martin Moorbeck, es el encargado de conducir las pesquisas que tratarán de arrojar luz sobre lo sucedido el 14 de junio de 2017, en una torre en la que vivían alrededor de 500 personas. Todos los allegados de los fallecidos tendrán la oportunidad de rendir tributo a sus seres queridos, sin límite de tiempo, en una primera fase de la investigación que se espera se alargue durante dos semanas. Las primeras investigaciones establecen que el fuego comenzó a causa de un frigorífico defectuoso y se extendió rápidamente por las 24 plantas del inmueble, formado en su mayoría por pisos de protección oficial. Los expertos señalaron en ese entonces que las llamas se extendieron con facilidad debido a que el revestimiento del edificio tenía material inflamable. Posteriormente, el Ministerio de Comunidades y Gobierno local confirmó que al menos 95 bloques de pisos de propiedad municipal en Inglaterra, que se asignan a personas sin recursos, cuentan con revestimientos inflamables. Tras conocer esa información, el Ejecutivo británico anunció que se llevaría a cabo una revisión independiente sobre las regulaciones de los edificios y la seguridad en caso de incendios.